¿Qué es el último bingo del año? ¿Qué es el último bingo del año? Se baja sustancialmente el valor y se aumenta la cantidad de participantes porque el predio lo habilita. Va a ser también la primera experiencia que va a ser al aire libre. Se hacía rato que veníamos con esta intención, pero bueno, el tener un lugar cerrado nos hacía que en último momento nos decidiéramos. Ahora ya no lo tenemos, es decir que estamos como Hernán Cortés, quemamos las naves. Nos queda otra y con muchas novedades porque además de la importancia de los premios, vuelven los espectáculos artísticos, va a haber espectáculos artísticos a lo largo de toda la noche. Y una apuesta que es que los adicionales van a venderse no solamente entre jugada y jugada, sino al comienzo y en la mitad, cuando esté el espectáculo. Esta es una novedad, quienes compren los adicionales antes de empezar la jugada van a pagar 4 adicionales y van a tener 5 jugadas. O sea, una jugada va a ser gratis. Entonces, eso es una novedad. Eso es para lo que compren cuando están ingresando al predio. Claro, cuando están ingresando van a comprar un adicional que va a costar 100 pesos y vale para las 4 jugadas. ¿Cuántas jugadas son? En total son 12. Es una mitad de 6 y otra mitad de 6. Pero con el primer cartón juegan las 4 primeras jugadas. O sea que es un ahorro importante. Por 100 pesos van a jugar 4 jugadas que más o menos comprando individual, porque después se va a poder comprar individual, van a costar entre más o menos 120 y 130 pesos. Esas mismas 4. La idea también con esto es agilizar un poquito entre jugada y jugada. Exactamente. La idea es agilizar que la gente pueda jugar con ese cartón, que en realidad van a ser 4 cartones adicionales, no es que es uno solo. Van a poder jugar, pero lo compran antes y ya comienzan a jugar. Esto va a agilizar y esto le va a hacer ahorrar dinero a la gente. Porque una de las jugadas va a ser gratis. ¿Para qué horario está previsto todo? Va a comenzar a las 21 horas. El acceso al público va a ser a partir de las 20. A las 21 comienza. Hay un paréntesis que va a ser alrededor de las 23. Y luego seguimos hasta finalizar. Calculamos que finaliza a la 1 de la mañana. ¿El espectáculo ya está confirmado o no? Todavía no puedo dar el nombre, sí, ya lo tenemos apalabrado, está todo bien, pero bueno, como no cerramos no puedo dar el nombre. Pero es un muy buen espectáculo para toda la zona. Bueno, es un mingo que se ha hecho regional ya porque ha excedido todos los límites regionales, ha ido creciendo. Con 2.000 cartones, esto da la posibilidad de que participe mucha más gente. Sí, sí, de hecho ya que este sábado sale a la venta en forma simultánea en Las Heras, Navarro, Marcos Paz y Cañuelas. Tenemos uno de nuestros auspiciantes que tiene locales comerciales en esas cuatro ciudades y ahí va a estar a la venta. Bueno, acá en Marcos Paz, en este caso aquí en RCO, también va a estar en el establo, que es la pizzería que está sobre independencia. Y los vendedores que también se van sumando, nosotros teníamos en Marcos Paz tres vendedores y ahora creo que son cinco. Se van sumando para que todo el mundo tenga a alguien cerca para poder comprar los cartones. ¿Y la idea es dejarlo en estas ciudades nada más o abrirlo un poquito más también? No, en principio sería, estas ciudades sí, seguramente será Lobos, pero a partir de octubre. Muy bien. Por ahí más de eso, por ahí no, por ahora no, porque queremos ir despacito, que vaya creciendo despacio. Es más, no sé si vamos a llegar a vender los 2.000 cartones, pero es preferible hacerlo acotado, ir creciendo despacio.